Me imagino que te ha tocado estar, como mencionaste al principio, en una transformación exitosísima y en una transformación que fue un desastre y la empresa dijo, muchas gracias por el intento, pero no gracias, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los factores claves que tú has visto que son los que determinan el éxito o el fracaso de una transformación ágil? Uno, los resultados. Si no, resultados rápidos. Resultados rápidos, suerte. Es que es interesante esto que acabo de decir porque las organizaciones están ansiosas de ya, ¿no? Para mañana. Y lo primero que tenemos que ser claros en la expectativa de esto es un proceso de madurez, pero también es, ¿te acuerdas ahorita que decíamos las métricas? ¿Qué tipo de resultados podemos dar? Y hablo de métricas de adopción, de evolución o de mejora y también métricas de negocio, de resultados, ¿no? Entonces, pero el tema importante es los resultados. La visibilidad en el logro o consecución de objetivos y de resultados es clave. Por eso sonó muy de moda el tema de los OKR en los últimos dos años, ¿no? Luego hablamos de ese tema, si tú quieres. Pero el tema de los resultados es clave. Sí, una visibilidad de que hay una estrategia clara de que se están logrando ciertos hitos importantes y qué significan esos hitos importantes. Porque, por ejemplo, es somos ágiles. Sí, ¿qué es somos ágiles? Nos estamos transformando. Sí, pero ¿para qué? O qué resultados o qué mejoría hemos logrado, ¿no? Entonces, el ir avanzando justamente en este proceso es súper importante. Dos, el tema del involucramiento del top management. ¿De acuerdo? Sí, ese es clásico. Me quedó un poquito la duda en los resultados. ¿Te referías a que puede ser un factor de fracaso no tener resultados rápido o no hacerle entender a top management que los resultados van a tomar tiempo? ¿Cuál, por dónde va? Un poco de las dos, ¿sabes? En primera instancia, uno que esto, ya sabes, es el típico ejemplo que utilizamos del embarazo, ¿no? Entonces, no por meterle nueve mamás, pues ya el niño va a nacir en un mes. No por meterle veinte ya el coach, es por mejor que este sea, pues él no va a hacer el proceso por ti. O sea, es un proceso de, por más que yo le dé veinte horas al gimnasio, pues no voy a bajar esta panza, ¿no? O esta papá, ¿no? No pasa así, o sea, es un proceso de madurez continua. Incluso hasta ese ejemplo del gimnasio puede ser un ejemplo muy puntual, donde yo voy viendo que le voy dedicando esfuerzo y van reducción de grasa, pérdida de peso, por ejemplo, la talla, etcétera. Son resultados un poco métricas volantes o indicadores que me van diciendo voy por buen camino, lo estoy haciendo bien, voy avanzando, ya lo estoy logrando. Pero el decir ya llegué ahí, son resultados de negocio que no van a pasar de la noche a la mañana, ¿de acuerdo? Y que seas claro que para llegar allá hay un camino, un journey que recorrer y que lo podemos ir midiendo de cierta forma, pero que la propia organización vaya midiendo como sus objetivos que se plantea a corto o mediano plazo, por así decirlo. Y ese es un tema muy importante de referencia para los Scrum Master y Agile Coaches. que sepan que lo que están haciendo en su día a día o lo que están aportando y abonando en los equipos realmente suma o contribuye a lo que se quiere lograr a nivel de organización, ¿no? Entonces, por eso me refería un poco al tema de resultados, ¿no? Porque te digo, si no lo hay, pues siguiente gerente de transformación o líder. Se acabó. Porque este, y se acabó, ¿no? O sea, muchas gracias. Y esto, y esto es súper importante. Y otra vez se nota con la experiencia que pudieras traer o no. Y en, te decía también el nivel de involucramiento de, del top management. Ese es el dos. Porque si no hay involucramiento, si no hay patrocinio, y yo sé que está más que trillado y demás, pero es real. O sea, en serio es real. No te atienden ni las, ni las juntas entran. O sea. O sea, por ejemplo, mira. O sea, tú queriendo hacer refinamiento, priorización en el equipo, pero llega el top management y da un manotazo y dices, se tiene que hacer esto. Pues, ¿para qué nos hacemos? O sea, es agilidad cosmética, ¿no? O le das el empowerment a los equipos y llega el VP y de ventas y te dice, esto es lo que se va a hacer en el próximo sprint y no me importa tu product manager. No, pues, adiós, ¿verdad? Te mata todo. Te mata todo. O típicamente, no sé si te ha pasado, los equipos te dicen, Lorenzo, pues nosotros lo estamos haciendo. O sea, ya re evacuando, ¿no? Claro. Por ejemplo. Y hay cambios a nivel organizacional que se tienen que hacer, por ejemplo, en términos de roles, en términos de estructura, que si tú no haces esos cambios, pues no te van a servir. Porque las prácticas te van a servir para hasta cierto punto. Hay cosas que van mucho más allá de lo que plantea un framework en particular, ¿no? Y ahí es donde te digo que me salgo un poco más del by the book y que son cosas que, pues, no vienen escritas a lo mejor en muchos libros, pero ya en la experiencia práctica, pues, te das cuenta de que si no existen ese tipo de cosas, no sucede. Por ejemplo, el tema del liderazgo. El estilo de liderazgo y gestión es clave en el éxito o fracaso de una transformación. Porque el ejemplo es el que acabas de decir. Llega el jefe que sigue siendo un jefe, ¿de acuerdo? Y que, pues, no le importa si tienes un framework o no, te mete un cambio a medida del eSpring, por ejemplo, ¿no? Y por más guía de Scrum que estés utilizando, pues, se acabó. Paren lo que sea porque salió este tema. Por ejemplo, ¿no? O tienes, por ejemplo, a un director general exigiendo al programador que registre todos los días la cantidad de horas que trabajó. El tema del mindset en el liderazgo es clave y a veces es muy subestimado, ¿de acuerdo? Y a veces están los Scrum Masters teniendo el foco para con el equipo, trabajando con el equipo, pero no se da cuenta que desde que entran las cosas en el funnel o en el backlog y demás, vete un poco antes. O a veces nos enfocamos mucho en darle herramientas al PO para que refine de mejor manera o escriba muy bien historias de usuario y no sé qué, pero no se da cuenta desde que nacen las necesidades o se identifican los proyectos o las expectativas, pues, esto no tiene pies ni cabezas, ¿no? Y a lo mejor estamos descuidando como esa parte, ¿me explico? O sea, esta parte también es fundamental en ese orden de días. Entonces, va un poco por ahí. No sé si te hace sentido. Sí, no, claro que sí. Totalmente. Dime. No, no, lo que te iba a decir. Y por último, si tú pudiera agregar otra adicional, el change management. La gestión del cambio es clave, radical. Porque, por ejemplo, a veces nos enfocamos en introducir métodos, prácticas, roles, capacitación y no sé qué, pero pocas veces nos enfocamos en cuidar a las personas y tener un enfoque de gestión de cambio, por ejemplo, basado en la experimentación. No sabemos, por ejemplo, cómo están reaccionando las personas entre múltiples cambios que les estamos introduciendo, ¿no? Cambios de herramienta, de forma de trabajar, de roles, de la dinámica, etcétera. Y esa parte es fundamental y te diría que es clave para el éxito de cualquier transformación. Gracias.